Música Para que salgamos adelante, porque todos vamos a luchar con esa pandemia. Claro que sí. Con la ayuda de Dios, vamos a salir de esa, ¿verdad? Y tenemos que ser fuertes y luchar por nuestros hijos. Tienes razón. Así es que en esta ocasión, nuestro amigo Javier Simil ha querido colaborar con usted. Y permítame, ¿qué le iba a decir? ¿En qué año vino usted a vivir aquí a la comunidad? Tengo ocho años de vivir aquí. ¿Y aquí le vendieron o fue cuando donaron? No, yo alquilo. Ah, alquila. Sí, yo sí. Ah, pues sí. Yo alquilo, porque la casa la tengo allá por Oficio, pero como recuérdese que uno... Por la distancia. Uno lo que tiene, prefiere uno andar rebotando y no que los hijos... Sí, tienes razón. Entonces yo le dije a mis hijos, ahí les queda la casa, les queda el terreno, a una champita cada uno. Sí. Y ellos van a ver felices que nadie los vamos a lesar. Sí, tienes razón. Nadie le dije allá, hoy tienen luz, entonces Dios... Dios me los va a cuidar, le dije yo, pero yo me voy porque es muy lejos para venir a vender. Yo me salía a las ocho de allá, venía llegando a las once aquí por la casa. Sí, por tráfico, no, tienes razón. Yo también ya iba a ir de ese lado, yo me anfeo el tráfico. Yo tenía hora de vender, siempre cuando venía, ya iban saliendo los escolares donde yo venía. Sí. Entonces yo les dije, voy a hacer un sacrificio y me voy a ir con las ganancias que yo venda. Con eso voy a pagar un cuartito. Mire, ve. Y gracias a Dios así los estoy haciendo. Así los haciendo. Qué bendición. Y usted que nos cuenta, señorita Marta Lidia, ¿verdad? Pues aquí agradecida. ¿Qué le parece que ya me aprendí su nombre? Mire, ve. Ya ve. No se me olvida. Ya no somos tacañas. No, ya me demostró que no es tacaña, que el día me regaló tortillas. Qué ricas las tortillas. Sí, yo cozo maíz. Usted las había hecho todas, pero quizás no deja muy recocido el maíz, por eso son bien ricas, ¿verdad? No, se deja el punto para que no queden ni muy recocidas, ni muy crudas. Ya. Sí, el maíz. Así es que... Pero mire, entreno, yo vi que usted iba para allá con más tortillas, ¿o no? ¿O me equivoqué? Sí, es que... Alguien la encarga y usted las puede vender. Es que fíjese que yo hace como, quiero ver, hace un año quizás, Tenía yo una venta de tortillas, yo alquilaba un local. Ajá. Y ya después ya no lo quité porque le subieron al local y ya no podía yo... ¿El alquiler era muy caro? Sí. Ya no podía, así es que lo entregué. Y entonces los clientes que tenía por número de teléfono, Siempre me llaman, que si yo hago, ¿cuándo voy a hacer tortillas? Y así, y cuando cada 15 días hago, pero hoy me he estado haciendo muy seguido porque no tenía dinero para comprar el maíz. Sí. Con esta situación, no me he podido ni salir, ahí le estaba contando a ella que me dice que hoy fue al mercado, dice, pero no, 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 yo muy calmado, dice, entonces le digo yo, como yo ya tengo más de 15 días de no salir, porque no había, si estaba abierto el mercado, como hoy las reglas que ha puesto el presidente, que ha sido en el... El número de Duy. Ajá, entonces yo y me tocó. Oye, era su día, si no lo aprovechó, no lo aprovechó, señorita. No, no. No, aquí lo está aprovechando, vea. Sí, gracias a Dios, mire, ya que, pues, no tenía cómo ir a comprar, Dios me bendició, vea, con esta bendición. Le mandó la provisión. Ajá, así es que Dios nunca se olvida de sus hijos. Y usted no se olvide de mí cuando vaya a hacer tortillas, acuerdes de mí, para que me ven, no, porque al estilo de Oriente, ¿verdad? Bien delgadita, bien, 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 bien bonita. Sí, es que yo las puedo hacer como la gente me las pida, grandes, bien delgaditas, bien grandes, o delgaditas pequeñas, o urecesitas, o normales. Al gusto del cliente. Sí, así. Pero sí estaban ricas las tortillas. Así es que sí, de eso, pasábamos y antes de que pasara esto, yo hacía toquitos, hacía nuégados, pastelitos de papa, empanadas, yuca frita, ya con eso yo iba pasando, pero ya con eso, ya no. Sí, tienes razón, es cierto, una vez le compré nuevados para mi hijo. Se recuerda, ¿verdad? Sí, así es que con eso pasábamos, pero ya no, pues ya no se puede, pero hay que obedecer, ¿verdad? Las autoridades terrenales. Sí, claro. Porque si uno no obedece a las autoridades terrenales, que vamos a obedecerle a las cosas que Dios lo mandó. Sí, tienes razón. Sí, así es que, pues agradecida, ¿verdad? Aquí, porque, como dice mi compañera, mi amiga, que Dios... ¿Ya hicieron amigas? Sí, claro. Dios es grande y poderoso para unir a las personas. Uno que se conoce, uno que se conoce, y hace amistades que no saben si nunca lo va a volver a ver. Sí, tienes razón. Sí, Dios toca los corazones. Sí, claro. Dios sabe lo que... Y que hablaba con su amiga por ahí, cuéntenos. Ah, pues... Que Dios nunca la desampara, me decís. Sí, Dios nunca deja a sus hijos abandonados. Sabe las necesidades de cada quien. Porque estábamos platicando con ella de que la ayuda que el presidente dio, pues, lastimosamente no hicieron los cálculos bien. Les ayudaron a personas que en verdad... Yo he visto, yo no voy a decir algo que yo nunca he visto ni he oído. Sí, 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 claro. Yo he visto que puchica personas que no tenían necesidad de ese dinero. Y pues, pero así fue, vea, la elección de ellos. Sí. Hay que conformarse, no hay que renegar, ¿verdad? Porque si una bendición no vino por un lado, de por otro lado a venir la bendición. Sí, así es. Ajá, así es que hay que aprender a no renegar en este mundo. Así es que hay que... Así es que si no llega la bendición del presidente, pues aquí nuestro amigo Javier Simil, ¿verdad? Él mandó la bendición para ustedes. Sí, Dios lo bendiga y grandemente porque, pues, él ayuda a personas que ni siquiera conoce. Que no tiene ni la idea de quiénes van a ser hasta que ve el video y dice, ah, ella pues. A nadie, entonces nos sentimos, pues, afortunadas porque yo sinceramente toda mi vida que yo tengo nunca me habían dado nada. Así nunca había salido favorecida en nada. Entonces, y yo le doy gracias a Dios, pero por esa persona que el Señor ha puesto en el camino de las personas y, pues, no solo a uno le ayuda, sino que me imagino que le ayudará bastante. Sí, sí, a más personas. Entonces, que el Señor lo bendiga grandemente. Pues, deseo bendición para él y su familia, protección, ¿verdad? De lo alto. Que el Señor, pues, proteja a su familia de todo virus, de toda enfermedad, de toda situación que le esté pasando. Porque siempre hay dificultades en las personas, en los hogares. Hay tiempos, momentos que uno ya dice, ya no puede más. Pero Dios está con uno. Dios está siempre al pendiente de uno que uno diga, ya no se puede, ¿verdad? Y así es mi situación. Que no tengo quien, ¿verdad? Por mí, pues, yo lo bendigo porque se acordó de mí. Se ha acordado, ¿verdad? De muchas personas que, en verdad, sí, sí hay necesidad. Sí, claro. Sí hay necesidad y qué bueno que no tengan, vea, preferencia. Porque eso es lo que pasa, que tienen preferencia mucha gente y él quizás no sabe quiénes somos. No, no sabe. Hasta este momento no sabe. Después que la vea, sí va a saber. Sí, que el Señor me lo bendiga, ¿verdad? Él, como le repito ya a su familia, por este gran gesto que ha hecho. Esta comidita le va a servir para usted y para sus hijitos, ¿verdad? Sí, así le estaba diciendo que nos va a durar como dos semanas y media. Sí, son ocho libras de frijol, son como cinco de arroz, como cinco o seis de... Bueno, ya vamos a ver el detalle. La verdad, a mí me acuerdo del detalle, me estoy equivocando. Pero sí lleva frijoles, lleva arroz, lleva azúcar, aceite, harina para tortillas. Ajá, para que haga una. Lleva espagueti, salsitas, lleva creo que chocolate. Qué chico, ya ve que tenías años de no tomar chocolate. Vaya, ya se le hizo. Hoy voy a tomar. Lleva queso y lleva crema. Ay, ya me dio hambre frijolitos con queso y crema, me estoy imaginando ahorita. Qué bendición. Sí. Sí, qué bueno, qué me alegro porque... Y sus hijitos ya están algo grandes, ¿verdad? Están en la edad que comen bastante, supongo. ¿Cuántos años tiene? La que tengo, tengo dos atargos. Ajá. Este tiene, una tiene 15 años y el otro tiene 13 años. Sí, están grandecitos. Sí, pero bendito Dios que son niños conformes porque no es para que lo sepan ni nada, pues, pero ya solo con tortillas y fritas estamos comiendo. ¿Tortilla qué? Fritas. De verdad. Sí. Dios sabe, de verdad. Dios sabe. Y ellos conformes. Sí. Mira. Y ellos son contentos porque me dicen, mami, aunque sea tortillita, ay. Sí. Pero uno hay que conformarse con lo que Dios lo tiene, porque si hay tortillas, acuérdese que uno no se va a morir de hambre. Sí, tiene razón. Esa tortilla pasa algo. Sí. Uno va a comer, pero yo me preocupo por ellos porque ellos, aunque ellos no digan, mami, yo quiero leche, yo quiero un pedacito de queso o algo, ¿verdad? Sí, claro. Y ellos no, 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 no reniegan. No reniegan. Ellos son conformes. Ya ven que yo le dije de que usted me había llamado. Se pusieron por ten. Ya van a comer con frijolitos, ¿qué hace crema? Y arrocito. Sí, sí, que la vez pasada. Y macarrones, bueno. La vez pasada que una señora me regaló a mí un cispas que andaba vendiendo un tarro ahí. Ajá. Que ella le eche este yogur y que más traía y jugo. Fíjese que ellos, para que les durara, compartían una bolsita de cada cosa. Sí. Para que durara. Imagínense. Entonces, son niños que son conformes. Bien considerados, conformes, sí. Depende cómo uno los pide también. Sí, claro. Porque en esta situación, mire, tantas familias que están sufriendo porque quizás pensaron que toda la vida iban a tener. Ese es el problema, que hoy hay muchas personas que estaban bien económicamente ahorita sí que se han venido abajo, la verdad. Hoy sí. Es bien triste. Sí, hoy sí. Yo toda la vida, desde que estaba pequeña, pues yo he sido sufrida a esto. Me he conformado, pero uno se puede conformar a no comer un día. Pero ellos no. Ellos no. El año pasado yo me enfermé. No pude trabajar. Y en días que yo no comía, ¿para qué? Para que ellos comieran. Sí. Pero, mire, Dios aquí me tiene. Sí, la misericordia de Dios me trae. Claro que sí. Así es que vamos por la bendición. ¿Qué le parece? Llegó la hora. Sí, gracias a Dios. Sí, vamos. Vamos a ver si no viene carrito de aquí ni de allá. Vámonos. Por aquí tenemos dos familias más que han sido beneficiadas gracias a nuestro amigo Javier Simil. Que Dios lo bendiga y le multiplique en abundancia. Así es. Gracias. Dios bendiga y Dios nos implique por todo esto que ha hecho. Saludos, bendiciones para todos. Hasta pronto. Gracias. Saludos, bendiciones para todos. Gracias.